Buenas tardes, este es un informe especial para Bernal TV. En este caso vamos a estar cubriendo el cierre de las elecciones en el partido radical de nuestra ciudad. Y estamos entonces aquí en la Casa Radical con Mariano Camaño. Mariano, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Mariano, acompañando la lista de Fernando Pérez, que a nivel provincial están comandando pose, ¿no es cierto? Sí, estamos acompañando la lista de pose en el provincial, Ricardo Serna, candidato a presidente del comité. Bien, ¿cómo se desarrolló la jornada durante todo el día? ¿Estuvo tranquilo? Una jornada tranquila, como suelen ser las internas radicales a Genquilmes, sin mayores inconvenientes. Así que estamos esperando ya tener los resultados finales en un rato más. Pero bueno, ya están, como pudieron ver, las primeras urnas, ya tenemos los primeros datos de algunas escuelas del distrito. Así que la Junta ya está empezando a incorporar esos datos justamente para, de la mejor forma rápida y transparente, terminar dando los datos finales. Bien, ¿cuál sería la más cantidad de gente que pudo concurrir a votar? Todavía no tengo el dato final, porque están llegando todavía las primeras urnas. Pero se estima algo parecido a lo que fueron los resultados, no son poco menos, pero más o menos van a andar por ahí. Bien, por ahora no podemos dar más datos, o sí alguna tendencia. ¿Tenemos alguna tendencia que ya puedas compartir con la audiencia? La tendencia es que la lista que encabeza Ricardo Serna acá en Quilmes y Gustavo Pose apreciar el comité de provincia, en la totalidad de las urnas que llegaron con esos certificados, ya se ve una clara diferencia con las otras dos listas. Así que creo que eso ya empezaría a marcar una tendencia, pero bueno, son los primeros datos, por eso hay que ser respetuoso y cauteloso. Pero bueno, los primeros datos estarían demostrando eso. Bien, Fernando Pérez y el resto de los candidatos van a estar por acá en algún rato. Van a estar todos los candidatos, de hecho el candidato de Ricardo Serna en el comité. Esperemos que vengan los de la oposición también y que terminemos esto de la mejor forma, como una fiesta de la democracia, nosotros los radicales, que nos gustan nuestras diferencias discutirlas en las urnas. Bueno, este fue otro nuevo episodio, así que lo vamos a terminar seguramente de la mejor forma. Recién mencionabas que llegaron las primeras urnas, acabamos de ver, creo que eran dos urnas, ¿no es cierto? ¿Sabés de qué sector vinieron? Las primeras urnas que llegaron son del circuito 184 de Gilmesur, habían posteriormente que vinieron unas de Bernal también y obviamente por la tecnología, así que también los certificados por ahí lleguen antes que las urnas, y a eso es lo que me remito cuando hablo de la diferencia esta que ya se empezó a ser notoria. Bueno, muchas gracias por ahora y dentro de un ratito nada más estaremos develando el resultado final de las elecciones del día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes y los invito a esperar y una vez que terminemos, celebremos todos juntos, todas las líneas internas y en paz y de la mejor forma y a partir de mañana todos juntos para un mejor radicalismo. Muchas gracias. Bueno, fue Mariano Camaño. Vamos a estar esperando, por supuesto, al resto de los representantes de las distintas listas. Recordemos que eran tres listas y que esta era la número 14. Aquí entonces desde Quilmes Centro, para Bernal TV, Claudio Ortega.